Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este evento con motivo del lanzamiento de las notas factuales, mecanismos de política para disminuir los residuos plásticos de un solo uso, revisión de las opciones disponibles y su aplicación en México. Soy Angélica Vesga, soy directora de Asuntos Públicos y Comunicación del Instituto de Recursos Mundiales WRI México y a nombre de esta institución y de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado, les doy la más cordial bienvenida. Para arrancar con la sesión, contaremos con unas palabras de nuestra directora ejecutiva Adriana Lobo y del senador Raúl Bolaños Cacho Cue, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado. Posteriormente, en el primer bloque de esta sesión, se realizará la presentación general de las notas factuales, donde tendremos la participación de Andrés Flores Montalvo, director de Cambio Climático y Energía de WRI México y de Fairuz Lufti, gerente de Economía Circular y Eficiencia Energética de WRI México. En el segundo bloque, y si por favor podemos dar paso a las siguientes láminas. Contaremos con los comentarios de Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, de la secretaria Marisa Ortiz, secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guanajuato, de José Ramón Ardavín, director ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable Céspedes, CCE, y de Xochitl Galvez, senadora de la República Mexicana, a quienes agradecemos de antemano la revisión exhaustiva de este documento. Estamos muy curiosos de escuchar sus perspectivas de la administración local, desde el ámbito legislativo y por supuesto desde el sector privado. Muchas gracias por acompañarnos. Si le damos por favor a la siguiente lámina. Finalmente contaremos con un espacio de preguntas y respuestas para los medios de comunicación, a quienes también agradecemos enormemente su participación. Pues avanzar hacia una mejor gestión de los recursos, de los residuos plásticos, también requiere una mayor información y formación por parte de la sociedad civil. Y en ese sentido estamos seguros que los medios son un excelente aliado para avanzar en este proceso. Les informo que pueden realizar sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la plataforma Zoom y aquí las podrán registrar y por favor con su nombre y el medio por el cual están participando en este lanzamiento de las hojas factuales. Nuestra jefa de prensa, Mónica Lafon, estará recopilando y moderará las preguntas y moderará esta sesión. Si por motivos de tiempo no alcanzamos a abordar todas las preguntas, ella estará muy dispuesta a atenderlos para que éstas sean solventadas en el transcurso del día. Sin más preámbulo, iniciamos con las palabras de bienvenida por parte de WRI México y del Senado. Adriana Lobo, directora ejecutiva de WRI México, el micrófono es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Angélica. Muy buenos días a todos. Quiero empezar agradeciendo al Senado y en particular a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático con quienes estamos organizando este evento y muy especialmente al presidente de la Comisión, el senador Raúl Bolaños Cacho Cue, por acompañarnos el día de hoy. Agradezco también a nuestras queridas secretarias Marina, Marisa, a la senadora Xochitl y a José Ramón que nos acompañan el día de hoy como comentaristas. Todos muy involucrados y muy comprometidos con el tema de defender el medio ambiente en México y de buscar mejor calidad de vida en un ambiente más sano para los mexicanos. La publicación que presentamos el día de hoy fue preparado, yo creo, perdón, que tenía unas láminas, no sé si soy solo yo, pero no las veo. Pero vamos siguiendo. La publicación que hoy presentamos fue preparada por el equipo de Cambio Climático y Energía de WRI México, Andrés, Fairuz, su equipo y con el apoyo también de los expertos de nuestras oficinas globales. El tema de los plásticos es un tema que viene teniendo mucho interés, dado las repercusiones que está teniendo en nuestro ambiente. Tuvimos también un equipo de expertos aquí en México, a los cuales agradecemos especialmente a Pablo Alarcón, a Lourdes González Marín, a Ana Pasolini, a Salvador Acosta y a Arcelia Rojas. Agradecemos también a los revisores internos y externos. Todas las publicaciones de WRI tienen un proceso bastante riguroso de revisores para buscar que realmente se respeten los aspectos científicos y que los datos sean lo más robustos posibles. Y siempre es muy valioso para mejorar la publicación. Gracias también a los funcionarios y expertos que tan amablemente aceptaron participar en los talleres. Hemos tenido varios talleres para enriquecer todo el proceso y consultas que llevamos a cabo como parte de este proyecto. Finalmente, a nuestro equipo de investigación, datos e innovación y a nuestros colegas de los equipos de comunicación y asuntos públicos de alianzas estratégicas. La que sigue. Pues el objetivo de las notas factuales, como el mismo nombre dice, son notas que se basan en hechos. No tienen juicios de valor, sino son realmente una investigación de hechos para proporcionar una visión general de los conceptos clave de las herramientas de política en el tema de economía circular para los plásticos de un solo uso. Buscamos contribuir a que el debate sea más informado. Muchas veces hemos visto que en ese asunto en particular se tienen visiones muy parciales y se considera que es muy importante poder ampliar la visión y las opciones para permitir una mejor toma de decisiones para el diseño de políticas públicas. La que sigue. El 70% de los países tienen instituciones nacionales responsables de política y supervisión regulatoria. Muchos países han implantado muchos mecanismos, varios mecanismos en términos de cómo hacer con los plásticos, qué hacer con los plásticos. Hay cuatro grandes categorías, las prohibiciones, los impuestos, los sistemas de depósito reembolso y la responsabilidad extendida del productor. Vamos a estar hablando de cada uno de esos. Y a pesar de tener ese grupo de herramientas o mecanismos, casi un tercio de los plásticos no son recolectados y acaban en nuestros ríos, acaban en nuestros océanos y la verdad el daño que hacen a la vida es un daño importante cuando no hay una disposición correcta o cuando no se evita su utilización. La que sigue. Las empresas y gobiernos de América Latina, vamos a empezar por ahí, por América Latina, están transitando a la acción a través del compromiso global de una nueva economía de plástico. Existe un compromiso a nivel global. Chile y Colombia lanzaron estrategias y hojas de ruta nacionales en términos de economía circular. Esos son los países de América Latina que ya lo han publicado. Y entonces veamos un poquito sobre México. En la siguiente, México ya ha tenido el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y varias organizaciones están desarrollando una hoja de ruta para la economía circular en México. El diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos publicado por Semarnat aborda la importancia de transitar hacia esa economía circular. También la visión nacional hacia una gestión sustentable, cero residuos, que es un documento publicado en el 2019. Y en el conjunto de notas, la idea es ojalá y tener una hoja de ruta muy clara, políticas públicas muy precisas y que podamos implantarlas lo antes posible para buscar gestionar de la mejor manera. Este que ha visto por mucho tiempo como una solución y en su hubo excesivo y principalmente en su mala disposición, nos está creando dificultades realmente significativas. Entonces, dado eso, bienvenidos. Esperamos que les sea muy útil. Y paso la palabra al senador, Raúl Bolaños Cachocue, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República. Muchísimas gracias. Espero que sea de provecho a todos. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Los saludo a la distancia y con el deseo de que se encuentren con salud. Me da mucho gusto participar en este importante evento. Agradezco a la WRI por su destacada iniciativa para analizar las regulaciones sobre los plásticos de un solo uso a nivel internacional. Gracias a Adriana Lobo, Andrés Flores y Fairuz Lautfi por la labor que impulsa. La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático que tengo el honor de presidir. Senadoras y senadores de todos los partidos políticos hemos trabajado sobre este tema trascendental para México y para el mundo entero. Y debo decirlo, no ha sido fácil porque como ustedes saben es un tema en que todos los involucrados tienen expectativas muy definidas, pero muy diversas y por ello la negociación ha sido clave para lograr acuerdos. Todos sabemos la contaminación que ocasiona los residuos plásticos que no se manejan de manera correcta o que se arrojan de manera irresponsable en las calles, campos, ríos, lagos, mares y océanos. Estas acciones han puesto en riesgo a la calidad de vida de cada uno de nosotros y de los ecosistemas. Ataca la biodiversidad del país y del planeta, lo que agrava nuestros problemas de medio ambiente. Como lo he mencionado en otros espacios en la Comisión, tenemos 22 iniciativas turnadas para ser dictaminadas, las cuales se refieren a reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de residuos sólidos urbanos y plásticos y además de la iniciativa que expide la Ley General de Economía Circular. En materia de plásticos, ya contamos con un proyecto de dictamen y aunque nos encontramos aún en los últimos ajustes, estoy seguro que este documento que presenta hoy WRI será de gran utilidad para definir políticas públicas prácticas que den respuesta a los problemas que enfrentamos en todo el país por el uso intensivo y excesivo de los plásticos. Quiero subrayar que trabajamos siempre con apertura. Escuchamos a todos los sectores interesados, a la sociedad civil, especialistas, a las autoridades federales y estatales. Uno de nuestros principales intereses como legisladores y legisladoras es el de aportar políticas públicas de avanzada, pero que sean factibles y que respondan tanto a las necesidades de las generaciones presentes como a las generaciones por venir. Perseguimos que por medio de esta reforma se garanticen los derechos humanos a un medio ambiente sano y a la salud que se plasman en nuestra Constitución y que también van acorde con la normatividad internacional de la cual México forma parte importante. Si bien la pandemia por el COVID-19 ha aumentado nuestro consumo de plástico, debemos encontrar alternativas a su uso. Este dictamen salvaguardamos los plásticos que se usan por cuestiones médicas o por higiene, porque de ellos todavía no se encuentran sustitutos. Finalmente, agradezco que organizaciones como WRI generen estudios que contienen las políticas públicas que se implementan en los estados de la República y en otros países del mundo. Por medio de las experiencias internacionales, enriquecemos el debate en México y hemos de lograr la aprobación unidos de una reforma que sea el inicio del cambio que necesitamos hoy. Reitero mi compromiso de continuar con el trabajo con todos ustedes, así como con mis compañeras y compañeros de la Comisión e impulsar los temas que nos demandan mexicanas y mexicanos. En el Senado de la República nos enfocamos en generar procesos democráticos de diálogo, con parlamentos abiertos, en donde se escuchen a todas las voces para tomar las mejores decisiones para el bienestar de cada familia. Esa será siempre la mejor política, ganar, ganar, vivir, vivir. Muchas gracias a todas y todos y que sea para bien de México y para el bien del mundo este foro. Saludos y cuídense mucho. Muchas gracias Adriana, muchas gracias senador por esta introducción a esta sesión del día de hoy y efectivamente, como muy bien lo comenta el senador Bolaños, estas hojas factuales son un instrumento que busca fortalecer la discusión para la toma de decisiones en el desarrollo de políticas integrales en materia de economía circular y plásticos de un solo uso, políticas que se están desarrollando a nivel local, pero también como muy bien lo comentaba, en múltiples iniciativas en el marco del Senado y de la Cámara de Diputados. Entonces, sin más, le cedo la palabra a nuestro equipo técnico Andrés Flores, nuestro director de cambio climático y energía, para que pueda presentar este estudio y documento, y también a Fairus Lufti, gerente de economía circular y eficiencia energética de WRI México. Adelante Andrés, por favor. Muchas gracias Angélica, buenos días, gracias a todos por atender la convocatoria de WRI. Nos da mucho gusto llegar al día en que presentamos este reporte en el que hemos estado trabajando pues ya varios meses, desde principios del año pasado. Como comentaba Adriana, el proceso de publicación de WRI es muy riguroso y nos implica hacer algunos pasos que toman bastante tiempo, entonces siempre es un gusto llegar a la culminación de un reporte. Si pueden, por favor, proponer la presentación. Yo no la veo, pero espero que la estén viendo ustedes. Vamos a tocar muy brevemente algunos puntos clave del reporte. Yo voy a hablar un poco de la generalidad y de los conceptos alrededor de los términos de economía circular y mi colega Fairus Lufti va a estar hablando de estos cuatro mecanismos de política que comentaba Adriana Lobo. El documento está ya disponible en la página de WRI México y va a estar también disponible en la página global. Ya está traducido, nada más es cuestión de que lo suban, pero está también una versión en inglés por si es de su interés compartirlo con colegas de otros países. Creemos que puede ser de utilidad también para ellos. Como decía Adriana Lobo en su presentación inicial, lo que buscamos con este documento, que es el primer trabajo que hacemos en México sobre el tema de economía circular en WRI, es hacer una revisión de la literatura, presentar hechos especialmente útiles para la implementación de acciones. Lo que están basados estos datos que estamos presentando es en la revisión de un número muy grande de estudios y casos, especialmente enfocándonos en América Latina y el Caribe. Afortunadamente ya tenemos algunos que son muy ilustrativos, que en algunos casos son exitosos sobre lo que se está haciendo y lo que se puede hacer. Creo que podemos aprender mucho de ellos. Hicimos también un par de talleres. Muchos de los invitados hoy, incluso los panelistas, participaron en estos talleres con actores clave. Hicimos dos talleres con un grupo grande de actores de prácticamente todos los sectores. Buscamos también consultarlos independientemente, de manera particular, a expertos, a tomadores de decisión, a gente que está involucrada en la política también. Y nos aseguramos en todos los casos de tener una imparcialidad, de ser neutrales e incluir puntos de vista de todos los actores relevantes, independientemente de dónde se encuentran. Tener de alguna forma representatividad de puntos de vista. Sabemos que en el tema hay incluso, podría decir, una polarización. Hay extremos y es importante, creemos, encontrar las opiniones de todos y las razones por las que esas opiniones se presentan. Como decía Adriana, seguimos el proceso de publicación de WRI y nos enfrentamos también al hecho de que todavía hay poca literatura. Sobre todo en la región, con ese hecho siempre tenemos que lidiar. Entonces tratamos de que ese documento aporte al conocimiento, además de que sea útil para la toma de decisiones. Siempre es una intención de WRI. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí voy a hablar muy brevemente de cuál es la problemática. Ya se ha señalado, el senador Bolaños Cacho lo mencionó y también Adriana. A pesar de que se ha avanzado mucho en la gestión integral de residuos, hay muchas políticas en muchos niveles, todavía tenemos un problema en lo que hace a la disposición de los residuos, sobre todo plásticos. El problema de los plásticos es relativamente reciente, es apenas en los años 50 del siglo XX que se empezaron a utilizar masivamente y como sabemos, pues su uso sigue todavía en crecimiento. Hay muchas aplicaciones prácticas para las que es muy difícil sustituirlos, sobre todo porque nos han aportado condiciones de higiene que es difícil tener sin tener plásticos. Por ejemplo, para el manejo de alimentos o de medicamentos o en el sector médico. Entonces, ahí hay todavía un área de oportunidad por el lado de la innovación. Les decía, se ha avanzado mucho en la política, hay muchos mejores instrumentos, mejor vigilancia de estos instrumentos, pero con todo, cerca del 30% de los residuos plásticos usados termina como desecho en suelos, en ríos, en océanos. Eso implica cerca de 8 millones de toneladas de plásticos que se filtran a los océanos cada año. 8 millones de toneladas es como vaciar un camión de los que vemos aquí en la calle en Ciudad de México o en otras ciudades del país, cada minuto. Imagínense un camión de estos cada minuto vaciándose a los océanos solamente de plástico. Por eso este problema ha atraído tanto la atención, sobre todo, de grupos de la sociedad civil y entre ellos los jóvenes que están muy activos tratando de buscar respuestas. Adriana, ya lo decía, cerca del 70% de los países tienen ya provisiones e instituciones. Muchas están a nivel nacional, pero el tema es que en buena medida, o en casi todos los países, la atribución sobre el manejo de los residuos es municipal o local. Y ahí es donde empiezan algunos problemas porque los municipios, las localidades, a veces no tienen la suficiente capacidad para gestionarlos. Y a pesar de que haya políticas, pues la implementación de acciones se ve complicada. En la siguiente lámina, muy rápidamente, mencionaré algunas consideraciones que son creo que relevantes para cuando se aborde este tema y sobre todo para cuando se intente realizar, diseñar políticas públicas. Ya decía yo, el uso de plástico se masificó muy recientemente, apenas hace siete décadas, que ya los tenemos muy presentes en nuestra vida. Pero lo que conocemos como plástico de manera poco abstracta, pues tiene una gran variedad de composiciones y de usos. Entonces también para la regulación es importante hacer esta distinción. A veces faltan datos, hay falta de información, eso ya lo mencionábamos. Y también hay falta de opciones de gestión de residuos o información y conocimiento. También creemos que todavía hay un buen camino por andar en términos de desarrollo de capacidades, sobre todo cuando vamos a los niveles más locales. y también por todas estas imágenes que estamos viendo, sobre todo en los océanos de fauna marina que está expuesta y que a veces pues en riesgo incluso por encontrarse con plásticos, a veces islas de plástico enormes flotando sobre el océano, pues hay una preocupación muy grande y creciente sobre cómo se dispone y siempre es importante considerar las características locales a la hora de legislar. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en los casos que analizamos que hay estados o comunidades donde es muy difícil que piensen en regular, por ejemplo, prohibiendo el uso de algunos plásticos porque buena parte de su economía puede estar basada de hecho en petrolíferos, en plásticos, en producción de algunos bienes que se intentaría prohibir. Entonces por ahí se ve la oposición si es que no hay opciones para que estos grupos de población que dependen de la producción de plásticos se puedan mover hacia otras actividades económicas. Paso en la siguiente lámina un poco al contexto de México. Algunas cosas de estas ya se han mencionado. En 25 estados a nivel estatal ya tenemos algún tipo de legislación y ya tenemos uno, Quintana Roo, como el primero que ya menciona el concepto de economía circular en su legislación sobre gestión de residuos. Algunos municipios también ya empiezan a contar con iniciativas sobre el tema y algo que está ocurriendo muy recientemente con la presentación de la contribución nacionalmente determinada de México al Acuerdo de París, las nuevas metas de México para el Acuerdo de París ya se incluyen. Esto apenas se presentó el 29 de diciembre del año pasado y lo publicó la Convención de Carrió Climático. ya está disponible en la página de la Convención. En esta contribución que México somete se menciona ya la Estrategia Nacional de Economía Circular que va a desarrollar este gobierno y también el hecho de que van a impulsar para que el sector industrial tome acciones con enfoque sistémico. La liga entre plásticos, economía circular y cambio climático es muy clara. Entendemos que si México quiere avanzar en su estrategia climática y lograr la descarbonización total de la economía hacia mediados de siglo que es a lo que explicaríamos que se comprometa México con el Acuerdo de París tendría que tener un enfoque muy sustancial muy decidido sobre el tema de plásticos para reducir el uso de bienes y materiales con lo cual se reducirían las emisiones de gases efectivos de madera. Voy muy rápidamente a los conceptos. Esto lo vamos a pasar muy rápido. Economía circular implica un cambio de paradigma pasar del modelo lineal tradicional en el que los recursos se extraen se transforman se usan y luego se disponen a un modelo circular regenerativo y restaurativo en el que entendamos que lo que ahora llamamos residuos puede también entenderse como recursos que pueden ser de utilidad para un nuevo proceso o con algunas intervenciones ser rehusados recondicionados remanufacturados el tema es cerrar este círculo para que dispongamos cada vez menos de desechos y obviamente tengamos menor impacto en el medio ambiente. Aquí en la siguiente lámina solamente recalco las R's que veíamos en la anterior todas las que tienen que ver con economía circular empezamos creo que cuando se empezó a hablar de residuos en México con un enfoque de 4 R's según recuerdo y ahora llevamos en 9 R's cada vez se va avanzando un poco más innovando también para ver qué más se puede hacer con estos recursos que como decía yo eran antes desechos ahora pueden verse como recursos y ya muchos pueden entrar de nueva cuenta a la cadena de suministro como material secundario adquirir de nueva cuenta valor rehusarse repararse todas estas R's que vemos aquí ojalá se tomen en cuenta en esas estrategias en las legislaciones que se están avanzando a nivel federal y a nivel global yo termino con una lámina solamente hablando un poco de la complejidad y entiendo que es algo a lo que se enfrentan quienes toman decisiones hay muchos actores involucrados en estos temas obviamente todos tienen algo que decir y balancear los puntos de vista y los intereses de todos es a veces complicado cada uno de estos por ejemplo cuando decimos gobiernos nacionales pues hablamos dentro de ese concepto de una complejidad adicional los gobiernos nacionales incluyen por ejemplo al legislativo y allí al senado a la cama de diputados incluyen a gobiernos a diferentes sectores dentro del gobierno federal diferentes secretarías tienen diferentes puntos de vista economía seguramente tendrá un punto de vista diferente al de bienestar al de medio ambiente a la secretaría de energía que también tiene inferencia en estos temas en fin lo que quiero ilustrar aquí es la complejidad y pues de nueva cuenta trataremos de seguir analizando estos temas hacer un análisis un poco más profundo para un siguiente paso en nuestro interés en aportar a la discusión y ahí estaremos seguramente hablando y con todos estos actores tratando de llegar a sugerencias de solución que sean útiles para la toma de decisiones y sobre esto le paso la palabra a Pairuz quien va a hablar con más detalle sobre los cuatro instrumentos de política que abordamos en esta publicación muchas gracias muchas gracias Andrés buenos días a todas y a todos las cuatro medidas de política que presentamos en estas notas factuales y que también se han tomado en cuenta para hacer frente a la problemática de los residuos plásticos son prohibiciones impuestos sistemas de depósito reembolso y responsabilidad extendida del productor en adición a la nota factual que resume el marco en torno al sistema de economía circular que ya comentó Andrés siguiente por favor la estructura de cada una de las notas factuales de los mecanismos de política incluye lo siguiente presentamos un objetivo el estado actual consideraciones para el diseño de políticas consideraciones adicionales específicas al contexto en el cual se presenten aplicaciones y retos así como mapas y tablas con ejemplos de América Latina y el Caribe y por último el caso de México siguiente por favor para comentarles un poco más del contexto del trabajo las notas factuales presentan hallazgos a nivel nacional incluye información de países de América Latina y el Caribe con énfasis en México en la medida de lo posible y estas notas pues proporcionan una visión general de los conceptos clave y herramientas de política en torno al tema de economía circular y mecanismos de política para los plásticos de un solo uso buscamos contribuir al entendimiento de la problemática global en relación a estos plásticos de un solo uso y pues a través de esta publicación esperamos aportar elementos para promover un diálogo informado con evidencia contundente la siguiente por favor en las siguientes láminas les presentaré algunos aspectos destacados de cada mecanismo de política que presentamos en estas notas factuales empezaré por la nota factual de prohibiciones las prohibiciones son una restricción de un producto de su contenido material de su producción importación uso venta y o posesión cuanto a los plásticos de un solo uso las bolsas de plástico son el objeto más común de las prohibiciones existentes a nivel nacional en el mundo actualmente más de 91 países alrededor del mundo y al menos 6 en América Latina y el Caribe tienen algún tipo de prohibición o restricción a nivel nacional en la fabricación importación y distribución minorista de bolsas de plástico siguiente por favor existen preocupaciones acerca pues de los daños ambientales y sociales que ya nos comentaba Andrés y Adriana de los plásticos de un solo uso lo cual ha impulsado un aumento en leyes y políticas tanto nacionales como internacionales que han sido diseñadas para controlar más que nada su producción y su uso en general la producción y el consumo global de plásticos de un solo uso sigue siendo elevado siguen en aumento y países pues de América Latina con algún tipo de prohibición restricción de plásticos de un solo uso a nivel nacional incluyen entre otros Argentina Costa Rica Dominica Haití Guyana San Vicente y las Granadinas solo por mencionar algunos ejemplos la siguiente por favor en cuanto a este tema la Unión Europea emitió una directiva de plásticos de un solo uso esta directiva debe entrar en vigor antes del 3 de julio de este año de 2021 para adoptar una legislación que sea nacional y que prohíba los productos plásticos de un solo uso y regalar así el consumo mejorar el diseño y el etiquetado entre otros también y mejorar la gestión de todos los residuos ¿qué ocurre en México? en México al cierre de la publicación esto es en 2020 no existen disposiciones a nivel federal en materia de plásticos pero ya existían 38 iniciativas de ley promovidas por varios grupos parlamentarios para la prohibición de plásticos y mejorar también el manejo de los residuos la siguiente por favor continuaré con el tema de impuestos conocemos conocemos que los impuestos son instrumentos de mercado en los que los agentes económicos deben pagar una contribución obligatoria a los ingresos recaudados por el gobierno o por un órgano ambiental en este caso para minimizar o compensar el potencial daño ambiental de los productos plásticos cerca de 29 países como lo señalo aquí 17 en Europa y 5 en América Latina y el Caribe ya han decretado algún tipo de impuestos sobre los plásticos de un solo uso ya sea como impuesto ambiental especial tarifas o cargos por eliminación de desechos en forma de impuestos especiales más altos en esta lámina les muestro que los impuestos aplicados a plásticos de un solo uso deben determinarse con precisión en términos de cuáles los productos que serán grabados y cuáles serán exentos de impuesto y el impuesto más comúnmente aplicado a los plásticos de un solo uso también coincide que es a las bolsas de plástico la siguiente por favor presentaré también el tema de las iniciativas México que ha pasado en México ya se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para establecer una tarifa de 10 enavos a los popotes de plástico que sean vendidos o importados esto es por popote existe una iniciativa adicional para reformar la ley general para la prevención y gestión integral de residuos sólidos para incorporar los principios y conceptos además de economía circular incluyendo motivos para el uso de materiales reciclados y hay otra iniciativa en el Congreso que propone la creación de la ley del impuesto federal sobre las bolsas de plástico de un solo uso siguiente por favor pasando al tema de sistemas de depósito reembolso de este mecanismo de política estos sistemas son instrumentos generales que combinan un impuesto o un nota esta disposición a la que le llamamos depósito al comprar un producto en este caso un producto plástico con una subvención de reciclaje que en este caso ya sería el reembolso cuando el producto se recolecta y o se recicla a partir de 2018 identificamos que alrededor del mundo 23 países 15 en Europa 13 en América Latina y el Caribe ya tenían regulaciones para recuperar los productos plásticos de un solo uso a través de estos sistemas y se basan principalmente relaciones uno a uno entre un consumidor y un vendedor siguiente por favor qué ha ocurrido en México en México se han presentado propuestas ya desde marzo de 2018 a la ley de impuesto especial sobre producción y servicios y a la ley de coordinación fiscal en octubre de 2018 no fueron nadas por la Cámara de Diputados sin embargo a partir de septiembre de 2019 se presentó una propuesta legislativa para promover que el gobierno en colaboración con las cámaras de comercio adopte políticas y programas apropiados que desalienten el uso de bolsas de plástico desechables utilizando incentivos económicos que sean intercambiables ya sea para las mercancías y o artículos promocionales por uno les presento lo que presentamos en la nota factual de responsabilidad extendida del productor este principio es un enfoque de política ambiental en el que la responsabilidad del productor como su nombre lo indica se extiende a la etapa posterior al consumo del ciclo de vida de un producto esta forma de regulación traslada la responsabilidad ya sea física o económica total o parcial de forma ascendente quiere decir hacia el productor y lejos de los municipios por ejemplo proporciona incentivos a los productores para incorporar consideraciones ambientales en el diseño de sus productos ya sea para la prevención y reducción de los residuos reduce el volumen de los residuos destinados a la disposición final y aumenta las tasas de reciclaje siguiente por favor a partir de 2018 43 países ya han incluido elementos o características de responsabilidad extendida del productor para bolsas de plástico dentro de la legislación en 2018 también 63 ya tenían mandatos para rep responsabilidad extendida del productor para plásticos de un solo uso esto incluyendo sistemas de depósito reembolso la devolución de productos y metas de reciclaje y en Europa 38 países tenían mandatos para responsabilidad extendida del productor y sigue América Latina y el Caribe con 9 la siguiente por favor no existe actualmente un criterio armonizado para la creación de estos sistemas de responsabilidad extendida del productor alrededor del mundo y si existen diferencias entre países ya sea a nivel estatal o a nivel de estas políticas de responsabilidad extendida del productor se han centrado principalmente en estos puntos uno es liberar a los municipios y a los contribuyentes de los costos de productos y empaques al final de su vida útil reducir también la cantidad de desechos destinados a la disposición final y aumentar las tasas de reciclaje de los productos y empaques designados siguiente que ha ocurrido en México en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos ya establece que el daño y la degradación ambiental generarán responsabilidad para quienes lo causen aunque la responsabilidad extendida del productor como este término en particular no se menciona explícitamente en la legislación si puede estar asociado con el principio de responsabilidad compartida que es entre el gobierno la sociedad y la industria que se define como tal en la ley legal para la prevención y gestión integral de residuos no obstante lo anterior ya se está mencionando la responsabilidad extendida del productor y se está incluyendo en algunos proyectos de ley o iniciativas que fueron presentadas en 2019 por legisladores de diferentes grupos parlamentarios siguiente por favor en el siguiente link que se presenta y con este código QR pueden descargar las notas factuales de las cuales les acabo de presentar algunos puntos y aspectos destacados que indicamos en cada una de ellas lo dejamos un momento y pasamos por último a la siguiente por favor esto lo volvemos a indicar posteriormente en la presentación así mismo pues me gustaría mencionar algunas publicaciones y estudios que hemos realizado en WRI y WRI México se encuentran en inglés y algunos otros en español pueden encontrarlos en nuestra página en la sección de publicaciones actualmente existe pues una amplia discusión sobre el tema que estamos presentando en estas notas factuales en el global y ya hay diversas organizaciones que están trabajando desde hace tiempo en este tema desde WRI México nos sumamos a esta agenda de trabajo con la cual esperamos poder contribuir y aportar elementos con respecto a la economía circular y en relación a los mecanismos de política para la gestión de plásticos de residuos plásticos de un solo uso pues muchas gracias y le doy la palabra a Angélica pues colegas Andrés Fairuz muchas gracias por este documento y esta presentación que hace muy evidente esa necesidad de intervenir de manera integral y en el ciclo completo para la gestión de los residuos plásticos de un solo uso para quienes no somos especialistas en esta materia pues brinda una información muy útil y un panorama bastante claro nos saca por completo de las discusiones polarizadas para cada una de las acciones y nos lleva más bien a este campo de construcción de políticas completas entonces muchísimas gracias por esta claridad y esta información y el reporte en sí mismo a continuación tendremos las palabras de nuestros panelistas invitados sobre las notas factuales quisiera antes de entregarles el micrófono a cada uno de ellos comentarles que este documento está disponible en nuestra página web wrimexico.org en la sección de publicaciones y también a lo largo de esta presentación vamos a estar proyectando el código QR para que puedan hacer descarga en inmediato si así lo desean hacer pues muy bien para pasar a nuestra sección de comentarios desde la perspectiva de las autoridades locales del sector privado y desde el ámbito legislativo tendremos la participación de cuatro ponentes cuatro panelistas la secretaria de medio ambiente de la ciudad de méxico la secretaria de medio ambiente de guanajuato la senadora xochitl galvez y jose ramón ardavín por parte de céspedes les recuerdo a cada una de las personas que participarán en esta sección que tiene 15 minutos como máximo de exposición les estaremos proyectando una lámina cuando les resten tres minutos y un minuto respectivamente les pedimos nuevamente ser muy rigurosos en este tiempo para respetar la valiosa participación de cada persona que integra este panel en primer lugar quisiera pasarle la palabra a marina robles secretaria de medio ambiente de la ciudad de méxico por favor secretaria muchas gracias angélica un gusto muchas gracias a wr y adriana colegas un gusto estar aquí un gusto también recibir y comentar sobre una publicación como esta como andrés y fairuz comentaban una publicación de esta naturaleza permite conocer y acercarnos un poco al estado del arte de una problemática que me parece nos tiene preocupados nos tiene inquietos y nos tiene ocupados a muchos de los gobiernos locales y regionales y creo que nos ayuda a hacer una revisión de en qué condición estamos con respecto a lo que sucede en otras partes de latinoamérica que además nos permite compartir realidades digamos las soluciones a un problema en realidades semejantes yo quisiera detenerme a comentar algunas cosas de cada uno de estos distintos instrumentos que la publicación revisa en términos de cómo están desarrollándose usándose en estos distintos países para hacer comentarios de lo que implica desde la perspectiva de la gestión de los gobiernos locales y también desde mi perspectiva profesional en el tema ambiental la primera solamente por subrayar uno de los puntos que Andrés hacía mención al inicio en su participación es la juventud de los plásticos y el reto en el que nos tienen metidos los plásticos cosas como que el 80% de esos plásticos producidos están todavía circulando en muchos de los sitios de los sitios más amados además y que son lo que quienes nos aportan estas condiciones que necesitamos para la vida cosas que nuevamente solo para subrayar y luego irme a los temas planteados en estas notas factuales esta condición en donde cerca del 50% de los residuos que se encuentran en las zonas costeras de nuestro país son desechos plásticos y en donde además estos desechos plásticos no solamente están allá lejos de nosotros sino que están incluso dentro de nosotros como han mostrado varios de los reportes internacionales donde muestran que la cantidad de plásticos que tenemos en nuestro organismo equivale a más o menos lo que pesa una tarjeta de crédito una tarjeta de transporte y creo que vale la pena que pensemos cómo nos llegan estos microplásticos a nuestro organismo voy ahora a estos instrumentos que reseña WRI en las notas factuales una de ellas que tiene que ver con el tema de las prohibiciones en donde parte de lo que plantea la publicación son los retos que implica una prohibición y por qué además muchos de los gobiernos locales y nacionales en el mundo estamos yendo hacia la prohibición de varios de estos proyectos y quiero detenerme para subrayar una primera cosa que las prohibiciones que estamos aplicando en muchos de los sitios del mundo no es en contra del material los plásticos han sido verdaderamente un material que ha aportado mucho a las necesidades y las formas en que hemos cubierto las necesidades las sociedades humanas es sobre ciertos productos es sobre los desechables y además sobre ciertos desechables los desechables que además no son imprescindibles y es parte de lo que los gobiernos locales y muchos de los gobiernos nacionales hemos analizado con muchísimo cuidado la lógica por la cual hemos impulsado la prohibición de muchos de estos productos desechables es porque no son imprescindibles y porque el nivel de problema en el que nos tienen metido es gravísimo y lo único que han solucionado son condiciones de un exceso de confort en la mayor parte de los casos y no me estoy refiriendo por supuesto a estas necesidades que tenemos que seguir cubriendo con estos productos desechables asociados a problemáticas de salud a problemáticas de higiene e inocuidad en eso tenemos que seguir utilizándolos por supuesto y buscando en algún momento soluciones para su manejo pero el resto de los plásticos desechables estos que están más construidos en la lógica de un confort que parecería no satisfacer nunca a estas a nosotros como sociedades humanas sobre esas creemos que si las prohibiciones son una forma importante a seguir impulsando y son importantes porque además las prohibiciones forman parte también de una lógica educativa en los esquemas educativos parte de lo que se hace y se ha reconocido es que el estímulo la motivación es fundamental para que una sociedad avance hacia un cambio cultural deseado acordado entre esta sociedad pero las prohibiciones son también parte de los acuerdos sociales y de las lógicas bajo las cuales es posible establecer una ruta educativa en esa medida las prohibiciones son útiles y rinden buenos frutos en el caso de la ciudad de méxico donde desde 2019 hicimos un cambio junto trabajando junto con el congreso de manera muy armoniosa con el congreso de la ciudad de méxico para poder prohibir una serie de productos plásticos desechables empezamos a prohibir a partir de enero de 2020 las bolsas y a partir de enero de 2021 otro tipo de productos como plásticos los palillos revolvedores de bebidas las cucharas los tenedores los cuchillos las charolas de unicel entre otros materiales desechables que no son imprescindibles y una de las cosas que tuvimos como resultado es que casi el 90% de las personas a las cuales encuestamos en una muestra de más de 6 mil en calle en casa y en transporte público estaban muy contentas con esta medida a lo largo del 2020 realizamos más de 2 mil inspecciones en distintos tipos de establecimientos comerciales y alrededor del 7% fueron apercibidos porque mantenían todavía la entrega de plásticos la respuesta es muy buena la aceptación es fantástica la gente está queriendo ir hacia un cambio de esta naturaleza y por lo tanto un esquema de prohibición ha sido afortunado otro de los instrumentos tiene que ver analizados en el documento tiene que ver con los grabables desde mi punto de vista y analizando lo que ha sucedido con distintos productos en otras partes del mundo me parece que la idea de que el que contamina paga es una buena opción es algo que nosotros tendríamos que desechar porque finalmente en este mundo de desigualdad nos parece poco conveniente estimular una lógica de consumo de que quien más tiene puede seguir deteriorando un espacio que compartimos todos en donde el futuro finalmente es igualito para todos el instrumento de la responsabilidad extendida de los productores creo que es una de las lógicas que combinan un enfoque de un acuerdo social muchísimo más equitativo más igualitario más justo en donde cada una de las partes asume una responsabilidad a nosotros nos parece que establecer planes de manejo donde hay efectivamente una responsabilidad de cada una de las partes para poder asegurar que un determinado producto no se convierte en un problema es una de las mejores lógicas lo es también desde mi perspectiva y desde el análisis profesional que he hecho del depósito reembolso este uno de los instrumentos que el mundo probó reiteradamente y fue exitoso desafortunadamente las lógicas productivas y de consumo las lógicas de mercado invasivas que tenemos hicieron que se abandonara mucho de la lógica del depósito reembolso desde mi perspectiva es una gran oportunidad que tendríamos que reconsiderar que tendríamos que impulsar y que me parece que varios de los productos de plástico desechable que todavía no viven una prohibición en muchos de nuestros lugares deberían de poder entrar a este esquema del depósito reembolso es el caso de las botellas de plástico por ejemplo hay creo yo varias oportunidades importantes en las cuales tenemos que trabajar juntos porque efectivamente como decían tanto Andrés como Fairuz encontrar soluciones a una problemática tan seria como el de los desechos plásticos que no solamente tiene que ver con basura acumulada en los ecosistemas sino también con lo que significa su producción y las emisiones a la atmósfera y lo que esto suma a la problemática global del cambio climático y creo que uno de los puntos de oportunidad de mejora en términos de lo que estamos haciendo en los distintos gobiernos locales y nacionales es la forma en la cual estamos entendiendo la economía circular la economía circular no solamente trabaja y plantea elementos alrededor del manejo de los residuos por supuesto que termina impactando positivamente la lógica del manejo de los residuos porque la idea final es como terminan desapareciendo esto que después de ese residuo se convierte en basura y en un enorme problema para todos la economía circular es un enfoque de desarrollo es una lógica de es una propuesta económica que nos que plantea distintos tipos de líneas de trabajo para que modifiquemos varios puntos en los cuales me detengo brevemente uno es modificar esta lógica donde pensamos que nuestras necesidades solamente pueden ser cubiertas adquiriendo un bien la economía circular plantea que las necesidades pueden ser cubiertas de distinta manera por eso una de las líneas más importantes que plantea es el sistema producto servicio que significa que cuando uno piensa por ejemplo en que necesita moverse de un sitio a otro no necesariamente tiene que comprar un auto para hacerlo hay distintas formas de moverse porque lo que se necesita es moverse no se necesita el bien lo mismo sucede con muchos otros productos y hacia allá es que los países que han estado avanzando en este enfoque de economía circular lo han fortalecido es como los sistemas de renta de distintos bienes se vuelve una de las mejores lógicas de funcionamiento porque en la medida en que un productor una empresa renta este servicio un auto una bicicleta una impresora un sistema de iluminación estará cuidando que efectivamente la calidad de esos productos que renta permitan un largo tiempo de vida y no le asocie a estos productos un tiempo de vida corta para que podamos desecharlo y rápidamente comprar otro la economía circular plantea efectivamente un encadenamiento productivo un encadenamiento entre residuo e insumo que permita que desde que se diseñan los productos hagamos efectiva esta lógica de que pueden rehusarse y que pueden reconstruirse en esta cadena productiva hay creo yo una de las debilidades bajo las cuales ha planteado la muchos de las lógicas de acercamiento de la economía circular y es que lo han centrado en el reciclar y la economía circular es mucho más que reciclar por supuesto es también reciclar pero no es la parte central de su planteamiento y creo que en nuestro país y en los gobiernos locales tendríamos que avanzar hacia eso creo que la oportunidad que tenemos de un trabajo conjunto de un trabajo acordado de un diálogo abierto entre los distintos sectores nos pueden llevar a dos puertas que tenemos abiertas a la actualización por supuesto a la ley general de gestión integral de residuos que necesita una actualización para repensar y acordar que si vale la pena que prohibamos juntos como país y también cómo vale la pena que impulsemos un instrumento general como país de economía circular que nos abra a un verdadero futuro a un futuro basado en los intereses de todos basados en una puerta de aspiración de que podemos construir un mejor mundo muchas gracias y muchas felicidades a WRI y a Adriana y gracias por invitarme a participar con ustedes muchísimas gracias secretaria Marina por tus comentarios y también la experiencia y reflexiones que se han tenido en la ciudad de México y de destacar completamente estas últimas palabras que mencionas en relación a la importancia de generar acuerdos y diálogos entre los diferentes sectores para avanzar en esta materia pues a continuación pasó la palabra a Marisa Ortiz secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guanajuato adelante secretaria por favor gracias Angélica saludo con mucho gusto a Adriana Lobo y a todo su equipo de verdad agradecerles todos estos esfuerzos pero también de igual forma saludo a mis compañeros panelistas a los que estaremos compartiendo nuestra visión con respecto a estas notas tan valiosas de verdad felicito a WRI México por este esfuerzo de años sé que fueron varios años de estar trabajando a través de una profunda investigación a través de talleres donde se acercaron a todos los sectores y bueno creo que esto es el resultado de un análisis sobre la situación que se tiene sobre el problema de plásticos de un solo uso desde tres dimensiones y eso es lo más valioso desde la dimensión económica la social y también la ambiental para nosotros como generadores de política pública evidentemente será un insumo sumamente valioso para tomar las mejores decisiones creo que para todos para todos evidentemente es conmovedor ver las islas de plástico ver a la fauna en especial marina con grandes cantidades de plásticos pero también como lo mencionó marina hace un momento como también nos afecta al ser humano pero tenemos que pasar de la reflexión a la acción y lo que nos están planteando en estas notas factuales evidentemente es que tenemos también que entender bien el problema entenderlo de fondo y al entenderlo de fondo tenemos también que comunicarlo en conjunto a la sociedad al sector privado y a todos los niveles de gobierno para verdaderamente cambiar la realidad si queremos que esto cambie si queremos que estas islas ya no estén no va a ser por arte de magia no va a ser de un momento a otro tenemos que hacer una transformación de hábitos de cada uno de nosotros como seres humanos y también de acuerdo a la responsabilidad que tenemos al final es hacer conciencia que los plásticos contaminan al ambiente porque no hemos hecho una buena gestión de los residuos no ha sido efectiva los hemos generado sin ton y son sin ningún control y bueno pues tenemos que redoblar esfuerzos en este momento nosotros estamos conscientes que como orden estatal pero también tenemos que impulsar que el orden municipal y en lo que esté en nuestras manos coordinarnos con el orden federal tenemos que impulsar evidentemente una recolección diferenciada que permite el aprovechamiento de los propios residuos que permita verdaderamente privilegiar la reingresión a la cadena productiva eso es fundamental además como ya mencioné la reducción de la generación de estos mismos residuos un aspecto que se ha empezado a impulsar y que verdaderamente bueno puede ser una de las partes es el aprovechamiento del potencial energético y disminuir la disposición final nosotros estamos convencidos como también en las notas actuales lo mencionan que la apuesta es evidentemente a reducir esta disposición final y a generar este modelo de economía circular transformar el residuo en un recurso verdaderamente pasar de una economía lineal a una economía circular tenemos que en esto y en todas las acciones que realicemos fortalecer el trabajo con los ciudadanos fortalecer evidentemente estos cambios en los hábitos en los hábitos de consumo este consumo responsable y evidentemente también la parte de la separación de estos residuos que los propios ciudadanos aprendan a elegir este tipo de productos porque bueno cada vez más hay este compromiso para ir bueno pues transformando esta realidad vuelvo a recalcar este trabajo es sumamente valioso nos permite poner el debate sobre la mesa y entraría yo bueno pues me parece que a poner también algo algunos aspectos fundamentales se ha puesto sobre la mesa el tema de la regulación de los plásticos desde diferentes aspectos principalmente desde el tema de la prohibición pero creo que para la regulación de los plásticos es fundamental contar con la información importante sobre las consecuencias de una prohibición contar también con un análisis de fondo sobre la causa del problema e incluso ahí sí diferenciarlo a nivel local y estatal identificar la dimensión de esta problemática identificarlo porque ya les compartiré también la realidad que tiene Guanajuato y cómo tendremos que actuar para poder atender estos grandes retos para nosotros el poder analizar estos mecanismos diversos que se mencionaron pues nos permite también pues ver cómo podemos lograr que se converjan los intereses sociales los intereses económicos y los intereses ambientales cómo logramos poner sobre la mesa todos estos intereses pero tenemos también que poner sobre la mesa temas comunes que son prioritarios y medulares primero si las medidas que vamos a tomar serán nacionales serán estatales serán locales si la observancia de esas medidas se cuentan con las condiciones para poder hacer cumplir esa disposición si no de nada sirve que se pueda establecer y ahí evidentemente se tiene que tener muy claro quién tiene la responsabilidad del seguimiento y de la vigilancia de la implementación de dichas medidas el diálogo con el sector privado desde los productores hasta lo que son los consumidores intermedios es decir los que adquieren los envases empaques embalajes es fundamental para determinar los tiempos en los que se puede verdaderamente implementar cualquiera de estos mecanismos tenemos que trabajar de manera coordinada y cercana pero algo que tiene que ser el eje en la definición de estos mecanismos evidentemente es el impacto real que cualquiera de estas acciones puede generar en los consumidores finales pero sobre todo sobre todo en los temas ambientales nosotros tenemos muy claro que ninguna de estas medidas se puede implementar de forma unilateral se tiene que hacer con un trabajo coordinando y evidentemente sumando los esfuerzos de las prohibiciones que se han hecho en México que menciona justamente este trabajo con mucho detalle nos llama la atención que en un inicio la gran mayoría se llevaron a cabo en islas o en zonas costeras Baja California Sur Quintana Roo Puerto Peñasco Sonora o Puerto Escondido Oaxaca es importante entender el contexto evidentemente ahí hay un riesgo directo sobre los ecosistemas marinos y bueno pues hay una mayor dificultad para contar con un programa de acopio y de reciclaje que pueda ser económicamente fácil ahora en los lugares del centro como es el caso de Guanajuato tenemos que ir analizando todo este tipo de casos de éxito que van avanzando también en diferentes partes del mundo y agradecemos nuevamente este trabajo WRI en el caso de los impuestos nos parece que el gran riesgo es que se vuelven un poco populares y recaen directamente el consumidor final sí pueden ser un estímulo en la parte educativa pero bueno pues es un aspecto a considerar y lo que sí se tiene que hacer cuando se genera un impuesto es que se haga el círculo virtuoso es decir que se puedan invertir evidentemente en la gestión de los residuos si no se vuelve solamente un tema recaudatorio y no cumplen con su objetivo para nosotros nos parece muy interesante pues los tres aspectos que se mencionaron en lo que se refiere al depósito reembolso a la responsabilidad extendida y sobre todo al modelo de economía circular son mecanismos en donde evidentemente como autoridad tenemos que acercarnos a los productores y también a los comerciadores comercializadores y sabemos que en Guanajuato tenemos un reto importante sobre todo en ese aspecto en la parte de lo que se refiere al depósito reembolso hay dos aspectos fundamentales el reingreso de los envases a los procesos productivos y para eso bueno pues se tiene que destinar una parte del precio al sistema de recolección ahí puede ser la autoridad quien intervenga o puede ser los privados como sucede en otras partes del mundo como en el caso de Alemania y en el caso de lo que es la responsabilidad extendida y la economía circular nos parece muy valioso aunque sabemos que es un gran reto que se requiere un mayor compromiso por parte de la autoridad para acercarse al sector privado tenemos que pasar de la gestión de los residuos pensando en una verdadera evolución de toda la cadena de valor una verdadera transformación de fondo que eso es lo que requerimos en el caso de la responsabilidad extendida como también el documento lo dice se apuesta a pues el modelo también de responsabilidad compartida que ya lo establece la LGPEGIR la LGPEGIR no habla de quitarle lo que el 115 constitucional le da a los municipios la obligación de atender el tema de los residuos sólidos urbanos sino habla de este proceso en donde las acciones son más comprometidas y coordinadas entre la autoridad y el sector privado y esa para nosotros tiene que ser la apuesta ir impulsando más casos como este lo que sucede con el tema de COSE que son bueno ahí fue de manera voluntaria lo que tenemos que irnos más allá de la forma voluntaria pero acciones también como lo que la cámara de la industria de la celulosa y el papel realiza del acopio del papel post consumo y el invertir en plantaciones locales que nos parece que también es vital en cuanto a lo que se presenta en el documento con respecto a economía circular creo que lo más valioso es pues reconocer que tenemos responsabilidades conjuntas pero diferenciadas que cada uno tiene que poner la parte que le corresponde tanto el sector público el sector privado como los consumidores y bueno pues me me llamó mucho la atención y me gustó mucho el planteamiento de cómo señalan las nueve R's estas nueve R's que hablan evidentemente desde un inicio desde el diseño del producto apostándole al rechazo y a la reducción nos parece que eso es fundamental y bueno pues también a el reacondicionamiento para que la vida útil sea mucho más larga la posibilidad de apostarle a la reparación lo cual ya no estamos acostumbrados y es necesario repostarle a ello el no desechar las partes sino que generar pues una remanufactura el reutilizar el redefinir el propósito el asegurar el reciclaje y finalmente recuperar energía recalco que para nosotros es fundamental la importancia de la educación ambiental y de la comunicación social en cualquier medida que se tome y quisiera bueno pues compartirle en el caso de Guanajuato hemos estado el año pasando bueno en 2019 generamos un diagnóstico sobre la generación de residuos en el estado estamos generando al día 3.641 toneladas de residuos sólidos urbanos y 30.614 toneladas de residuos de manejo especial es un greto enorme y evidentemente somos casi 6 millones de habitantes si sumamos los residuos sólidos urbanos y los residuos de manejo especial prácticamente solo el 2% son plásticos de un solo uso es un porcentaje pequeño pero también tenemos que atenderlo también tenemos que ir tomando en cuenta todo eso por eso estamos en este momento bueno pues abiertos a este análisis queremos ahondar en las medidas de depósito reembolso de responsabilidad extendida de economía circular estamos trabajando en dos programas estatales que nos establece nuestra ley en materia de residuos uno para lo que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos y otro para lo que se refiere a residuos de manejo especial todos todos con un enfoque de economía circular que nos parece fundamental estamos también para detonar el mercado de reciclables estableciendo cuatro centros regionales en parques industriales y bueno pues apostándole a los planes de manejo de residuos tanto orgánicos de construcción y de neumáticos y trabajando en una propuesta de ley hacia la economía circular que verdaderamente le apueste a esta transición de un manejo eficiente y sustentable de los materiales y un uso de los recursos en Guanajuato tenemos las puertas abiertas para el diálogo sobre bueno pues cómo hacer una gestión adecuada de los plásticos y bueno pues como presidenta de la NAE de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales también abrimos el espacio para que si ustedes quisieran dialogar con algunas otras secretarías o procuradurías ambientales poder poner sobre la mesa este debate termina siendo sumamente valioso a nivel nacional y a nivel local muchas gracias y estamos para servir muchas gracias secretaria por tus comentarios efectivamente la complejidad de este tema y de abordarlo como una cadena de valor completa pues genera la necesidad de una inteligencia colectiva y como muy bien tú lo decidas identificar claramente el problema estudiar con claridad las diferentes medidas sus impactos y a partir de las experiencias que ya se están dando pero también esa importancia de tener las atribuciones responsabilidades y seguimientos muy claros muchísimas gracias quisiera ahora pasar la palabra a José Ramón Ardavín director ejecutivo de la comisión de estudios del sector privado para el desarrollo sustentable por favor José Ramón estamos ansiosos de escucharte para también contar aquí con la perspectiva del sector privado adelante muchas gracias Angélica quiero en primer lugar agradecer la invitación a WRI México y a su directora general Adriana Lobo y su equipo por el documento de notas factuales y por invitarme en representación del sector empresarial a este evento saludo por supuesto al senador Raúl Bolaños Cue presidente de la comisión de medio ambiente y recursos naturales y cambio climático del senado de la república a la secretaria Marina Robles secretaria de medio ambiente de la ciudad de México a la secretaria Marisa Ortiz secretaria de medio ambiente del estado de Guanajuato y a la senadora Xochitl Galvez senadora de la república empezaré por destacar las cosas que me han parecido muy positivas del documento y empezaré porque en primer lugar señala la importancia del análisis del ciclo de vida en los de los productos en la definición de políticas públicas para ver que las alternativas de sustitución de los plásticos en su caso no tengan impactos mayores a los de los plásticos y menciona el ejemplo de que una bolsa de papel tendría que utilizarse 43 veces para disminuir su impacto e igualarlo a la de una bolsa de plástico de acuerdo con el ministerio de medio ambiente de Dinamarca también la mención de la efectividad de los compromisos de las empresas con el cumplimiento de las metas de acopio contenido de material reciclado etcétera la mención de la responsabilidad compartida como principio acorde con el principio constitucional de quien contamina paga y como asociado al concepto de responsabilidad extendida no obstante que faltó la mención expresa de que de acuerdo con el artículo 115 de la constitución la responsabilidad del servicio de limpia y manejo de los residuos sólidos urbanos es del municipio menciona también los ocho foros o talleres llevados a cabo en el senado de la república en los cuales hubo una enorme diversidad de opiniones sumamente importante la mención de las carencias de información oficial estadística confiable así como la necesidad de contar con ella para una adecuada planeación así como para la definición de políticas públicas efectivas la mención también de la informalidad como externalidad negativa hacia los esquemas propuestos para el manejo de residuos plásticos y para los esquemas de economía circular y también la mención del principio de eficiencia de costos y eficacia de los resultados en la definición de las políticas públicas ahora mencionaré algunas áreas de oportunidad o aspectos en los que considero que el documento podría mejorarse en primer lugar no mencionar de manera explícita la política pública de responsabilidad compartida principio rector en México así como la autorregulación que hasta ahora si bien con limitaciones ha obtenido resultados importantes y menores costos hacia la sociedad y las empresas como es el caso de los logros en el PET ya que somos el cuarto lugar del mundo que más recicla PET con el 56% y tenemos las dos plantas más grandes del mundo de reciclaje de PET botella a botella grado alimenticio por otro lado omite mencionar el acuerdo nacional para la nueva economía de los plásticos en México firmado entre la industria cámaras y asociaciones empresariales y otros actores de la sociedad civil el 5 de diciembre de 2019 cuyo primer reporte anual se presentó la primera semana de diciembre de 2020 dirigido a la junta de coordinación política del senado así como a la comisión de medio ambiente recursos naturales y cambio climático y a un amplio grupo de senadores de todos los partidos políticos así como dado a conocer en la prensa nacional la primera semana de diciembre del año pasado no ubicar el porcentaje y el lugar que ocupan los residuos plásticos que es aproximadamente del 13% ni las tasas actuales de acopio y recuperación no mencionar la necesidad de mejorar la gestión integral de residuos y dentro de las operaciones de manejo y de los plásticos en particular el papel importantísimo de la separación de los residuos en la fuente correspondiente sobre todo a todos los consumidores la recolección diferenciada y la infraestructura por parte de los servicios públicos de acuerdo con un estudio que nosotros hicimos con la universidad autónoma metropolitana aproximadamente en México se separa solamente el 15% de los residuos sólidos urbanos bueno no menciona aunque es un tema de rigor científico las limitaciones físico-químicas de la economía circular dado que no es posible reciclar el 100% de los materiales debido a su desgaste natural así como las pérdidas de energía en forma de calor en los procesos de transformación finalmente no mencionar una visión integral del desarrollo sostenible para el manejo integral de los plásticos lo que incluye la armonía entre la protección al medio ambiente el crecimiento económico los empleos y el bienestar en general de las personas de hecho la primera parte del concepto de economía circular es justamente economía y el crecimiento económico real per cápita es una necesidad para la mejora de condiciones de vida en general de la población ahora mencionaré brevemente los aspectos principales del acuerdo nacional para la nueva economía de los plásticos que como mencioné fue firmado el 5 de diciembre de 2019 y que hace unos pocos días en diciembre del año pasado entregamos el primer reporte de avances en primer lugar compartimos totalmente la visión del objetivo global de un mundo sin contaminación plástica no un mundo sin plásticos debido a su importancia y necesidad para muchas cosas pero sí por supuesto un mundo sin contaminación plástica en ese sentido comentar que 74 empresas participaron en este primer reporte de toda la cadena de valor desde los sectores químico plástico alimentos y bebidas cuidado personal y del hogar así como tiendas de autoservicio destacar que México es el cuarto lugar a nivel mundial de reciclaje de PET con el 56% detrás de Suecia Alemania y la Unión Europea que el 71% de los envases y empaques son ya reutilizables reciclables compostables o aprovechables y que el 68% de las empresas reportaron que incluyen material reciclado en sus envases y empaques también la convicción de eliminar los plásticos innecesarios a través sobre todo de la reducción o eliminación directa de materiales que corresponde a un 24% del esfuerzo el rediseño y el reciclaje que es el 23% y la sustitución por otros materiales que corresponde al 18% que de forma conjunta son las principales medidas que hasta ahora se han implementado para eliminar los plásticos innecesarios y finalmente destacar que hoy en día se tiene un estimado de 10% de contenido de material reciclado que se ha incluido en los nuevos envases y empaques siendo que la meta establecida es del 20% de contenido de material reciclado al 2025 y de 30% al 2030 que es coincidente con la meta de la Unión Europea finalmente algunas conclusiones que quisiera aportar a la mesa sobre las modificaciones a la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos en el Senado en primer lugar importante que haya una ley general cuyos principios apliquen en todo el territorio nacional por eficiencia economía de escala y beneficio a todos los habitantes y consumidores en segundo lugar importante que se tomen en cuenta las conclusiones de los ocho foros realizados en el Senado por su diversidad amplitud de participación considerando las conclusiones más realistas e informadas que ahí se presentaron para mejorar la gestión integral de los residuos y dentro de ellos los residuos plásticos nos parece que de las diferentes iniciativas en el Senado la iniciativa de los senadores Ramírez Marín y Monreal Ávila suscrita por más de 40 senadores de otros partidos y de todos los partidos políticos del Senado pues recoge muchas de esas conclusiones y estamos en la expectativa de que dicha iniciativa sea tomada en cuenta de manera importante en el dictamen que se analice por el Senado de la República y reiteramos nuestra voluntad de participar en los foros que organiza la Comisión a efecto de poder aportar nuestra visión y experiencia de los últimos 25 años en el manejo integral de residuos plásticos los avances y áreas de oportunidad que percibimos y finalmente algunas conclusiones que quisiera destacar en primer lugar consideramos que la responsabilidad debe ser compartida y diferenciada efectivamente cada actor tiene una responsabilidad y es muy importante que sea muy claro cuál es su tramo de responsabilidad la sociedad todos los que formamos parte de la sociedad sobre todo la separación adecuada de los residuos desde la fuente desde el punto en el que generamos dichos residuos el gobierno en cuanto a la recolección diferenciada y a la infraestructura y por supuesto las empresas en el rediseño en el reciclado y en el aprovechamiento de los residuos para convertirlos en recursos como ya expresaba Marisa Ortiz por otro lado importante tener metas ambiciosas y exigentes como las que se encuentran en el acuerdo nacional del 20% de contenido reciclado a 2025 o del 30% a 2030 que es la misma meta que tiene la Unión Europea y menciono esta meta en particular porque el hecho de incorporar una fracción de contenido reciclado a los nuevos productos implica una cadena hacia atrás muy importante de acopio recolección selección etcétera infraestructura de manera que esta meta final del porcentaje de contenido de material reciclado en los nuevos productos significa la meta digamos más importante en la gestión que abarca todas las demás en cuanto al acopio y por supuesto la separación el reciclado la inversión en infraestructura eficiente etcétera por otra parte estamos totalmente de acuerdo con el concepto de economía circular siempre y cuando sea de bajas emisiones de carbono y de menor impacto ambiental a través de un mejor ciclo de vida ya que como se lo dice también el documento no se justificaría el sustituir materiales plásticos por otros materiales cuyo impacto ambiental sea mayor ya sea en emisiones a la atmósfera ya sea en emisiones de carbono ya sea en contaminación del agua o bien en uso de otros recursos y finalmente pues bueno retomo lo dicho por la secretaria del estado de Guanajuato Marisa Ortiz en la importancia de la separación en la fuente la recolección diferenciada para el mejor aprovechamiento de los residuos incluido el aprovechamiento energético y por supuesto disminuir lo más posible su disposición final y transformar los residuos en recursos nos parece esto un tema fundamental como sector empresarial hemos contribuido y estamos contribuyendo de manera importante a este concepto de economía circular que como ya he dicho lo sostenemos lo vemos como una extraordinaria aspiración en la mejora de eficiencia de recursos que nos permita vivir en un mundo mucho más sostenible y estamos a la orden para poder seguir participando y aportando experiencia e ideas muchas gracias muchas gracias José Ramón por poner sobre la mesa el compromiso del sector empresarial y privado en avanzar en la economía circular y como muy bien dices en generar esta correspondencia y esta responsabilidad compartida y diferenciada tanto en la fuente como en la recolección la infraestructura y en el rediseño muchísimas gracias por tu participación el día de hoy y para cerrar este este panel de comentarios quisiera pasar ahora la palabra a Xochitl Galvez senadora integrante de la comisión de medio ambiente recursos naturales y cambio climático del senado adelante por favor senadora muchas gracias tiene sus ventajas y desventajas hablar al final porque pues muchas de las cosas que quería decir se han dicho yo quiero agradecer a mis compañeras senadoras JAP y Reynoso que están conectadas y me hubiera encantado que más senadores y senadoras estuvieran conectados porque el tema fundamental es que cuando discutimos estas cosas ya en comisión pues a veces no se tienen ni todos los elementos ni toda la información necesaria y creo que esto sí merece un debate me parece que técnico más que político estas cosas se tienen que despolitizar y llegar a un punto donde trabajemos en lo que más le conviene yo creo que en este momento al planeta todos los que hemos estado metidos en temas ambientales vemos con muchísima preocupación el tema de calentamiento global no es cualquier cosa es una realidad yo sé que sigue habiendo una política negacionista de lo que en realidad está pasando yo me supongo que José Ramón y todos los que estamos aquí tienen hijos y quieren dejarles a sus hijos un mejor planeta entonces me encanta que por ejemplo Mariana haya tomado la decisión en la Ciudad de México con todo y lo que implica la postura política de prohibir los plásticos de un solo uso no es fácil se requiere valentía se requiere una postura a favor del medio ambiente y lo que está sé que es perfectible que tuvo sus bemoles en un principio que hay que seguir trabajando y también escuchaba el caso de Guanajuato de entrada ya lo han dicho aquí el documento es amplio tiene sus faltantes José Ramón coincido ojalá la industria nos haga llegar algún documento similar vale la pena yo con muchísimo gusto lo voy a leer todo es perfectible creo que es muy importante la visión yo soy empresaria lo quiero decir o sea si quiero decirlo porque vengo del mundo empresarial hace 29 años que soy empresaria pero también tengo conciencia de la importancia de tener una visión mucho más allá en el Senado han pasado cosas delicadas cuando el sector empresarial se cierra se cierra se cierra un tema y de repente se dictaminan cosas como fue el ausocin que es brutalmente agresivo y bueno afortunadamente se pudo parar y vamos a entrar a una mesa de diálogo creo que en este caso estamos a tiempo de que no se legisle ni desde el hígado ni desde el resentimiento sino que se legisle con inteligencia y se legisle incluyendo todas las voces pero aquí mismo se ha hablado de posturas totalmente opuestas ¿no? este pienso en lo personal que antes de legislar plásticos de un solo uso en el senado deberíamos legislar economía circular porque una cosa va pegada con la otra he escuchado a los empresarios quejarse por ejemplo de que hay políticas que aplican en un estado por ejemplo vamos a hablar de cadenas de restaurantes en la ciudad de México les aplican una política pero en Chiapas tienen una política distinta en temas desechables y para ellos es muy complicado porque no pueden estar haciendo productos para la ciudad y otros productos para nivel local entonces todas estas legislaciones que se han hecho en lo local pues obviamente tienen un interés para los municipios de eliminar residuos de reciclar de reutilizar y obviamente José Ramón al ser México un país pobre pues sí claro que reciclamos muchísimo cuánta gente no vive de los residuos pero la verdad es que podrían todavía ayudarnos muchísimo más todos estos recicladores que tenemos voy a hablar de los cuatro temas que aquí se abordaron en el documento coincido en la parte de prohibición desafortunadamente uno quisiera educar en libertad a los hijos pero pues eso no se puede entonces si necesitas hacer políticas de prohibición que te ayuden a ir educando al consumidor no es lo mejor porque siempre encontraremos a alguien que le dé la vuelta pero pues me parece importante más que impuestos que en esta parte yo preferiría el regresar a estos sistemas de regresar los productos de de hacer una estrategia de darles un valor al plástico aunque no sea su valor real o si sea su valor real pero que le resulte atractivo a las personas recogerlos entregarlos y recuperar un dinero hoy con el sistema de reciclado que tenemos de plástico se recuperan un 50% pero si ese valor fuera mayor inclusive el propio consumidor los guardaría y los llevaría al supermercado yo llevaría el residuo del suavizante el residuo del jabón y si me van a regresar 35 pesos por mis 7 8 productos pues se vuelve atractivo para mí entonces me voy a encargar de guardarlos y de regresarlos creo que eso lo vivimos durante años yo toda la vida dejaba el importe de refresco cuando nos mandaban comprar un refresco pues dejábamos el importe y obviamente éramos los principales interesados en regresar el depósito para recuperar el dinero entonces a mí este sistema sí me gusta sí me gusta el poder recuperar recursos devolviendo los plásticos sé que es muy complejo sé que se requieren muchos espacios sé que se requiere una logística pero pienso que el ponerle un valor al plástico podría ser la mejor manera yo lo hago con unas cremas que compro que cuando junto tres me regalan producto cuando junto cinco y pues obviamente tengo un cajón donde junto los productos y el día que me toca comprar pues los llevo y recupero producto entonces se vuelve muy atractivo además de la conciencia ecológica los sistemas de depósito creo que aquí también hay quien ha aprovechado esto de la ecología para hacer negocio aquí en mi colonia acaban de poner unos depósitos espantosos en los parques para recuperar PET pero la verdad esto va más de lo que recuperas y pues el negocio de fondo es la publicidad la verdad yo cuando fui jefa delegacional no los permití colocar este porque me parece que generan más contaminación ambiental pero está de moda reciclar entonces el negocio no es lo que reciclas el negocio es en la publicidad que vendes pero bueno lo respeto pero creo que tendríamos que pensar en verdaderos sistemas de depósito donde realmente sea atractivo ir a dejar los productos recuperar dinero pero para mí pues donde los venden es el lugar donde deberían de recibirtelos en los centros comerciales en las tiendas de autoservicio este o en estos lugares donde la industria ya tiene de alguna manera instalados sus sistemas de reciclado mi propuesta si es pensar más en la economía circular si está pensado en recuperar el reparador de calzado el reparador de los productos y que la industria si piense más en la calidad finalmente lo mecánico cambia se cambia muy poco lo mecánico el motor de la lavadora es prácticamente el mismo motor que usábamos hace 50 años hoy quizás sea más eficiente quizás ese motor sea más o sea más eficiente eléctrico y pueda manejar más velocidades ¿qué es lo que hace atractivo un producto? la electrónica pero también te lo vuelve desechable muchas veces comprar la tarjeta del equipo que vas a reparar es tan cara que te conviene más comprar un producto nuevo entonces pareciera que la industria está diseñando los productos desechables y creo que el concepto de economía circular lo teníamos que repensar desde el diseño del producto ¿cómo vamos a disponer de este producto de manera final? y pasa lo mismo con los celulares ¿qué es lo que cambia en el celular? la cámara debe haber un sistema para poner una nueva cámara y debe haber un sistema para cambiar el cerebro del celular porque todo lo demás es exactamente lo mismo realmente podríamos empezar a entrar a un rediseño de productos que tuvieran un menor impacto al medio ambiente entonces por eso mi planteamiento sé que en el Senado en este momento no estamos listos para aprobar una iniciativa de economía circular qué bueno que mi iniciativa no les gustó José Ramón la de plásticos yo se lo uso porque sí soy mucho más audaz y mucho más agresiva pero justamente como se criticaba que la otra iniciativa era muy pro empresarios pues este yo quise poner la balanza poniendo también los planteamientos de las organizaciones de la sociedad civil y que haya un debate pues mucho más parejo en el Senado donde podamos discutir ambas posturas porque no es justo que solo se discuta una sola postura creo que al final yo suelo ser una mujer bastante técnica bastante consciente pero sí estoy convencida que tenemos que hacer algo más de lo que estamos haciendo o sea la velocidad a la que vamos no es suficiente necesitamos acelerar el ritmo y la industria tiene que ser mucho más solidaria y los consumidores quizá tengamos que pagar más dinero lo estamos viendo ahorita con el darle seguridad social a los repartidores a los trabajadores de plataformas digitales y la excusa es que va a subir el precio pues sí pues sí pero no es justo que un repartidor de una plataforma digital tenga un accidente se quede con discapacidad y no tenga seguridad social entonces si el consumidor va a pagar más por recibir los productos en su casa pues sí el consumidor va a pagar un poco más por lo que contamina su producto que utiliza pues sí quizá sí quizá tengamos que empezar a tomar conciencia de que más que entrar en una competencia de ver quién era más barato en la industria pues ver quién es el más responsable porque finalmente y no tengo nada contra los plásticos en lo personal sí me parece que son muy valiosos van a seguir estando de manera importante en nuestra vida pero sí necesitamos ser mucho más conscientes de lo que está pasando coincido contigo en el tema de las bolsas de papel pero es una visión sí muy reducida lo ideal sería no tener que utilizar bolsas de papel tampoco o sea podríamos llevar la bolsa de mandado y finalmente hacer que tengamos una bolsa como lo hacemos en el pueblo en el pueblo no había plástico llevabas tu canasta te ponían todos tus productos en la canasta y tenemos que reeducar al consumidor más que ver cómo sustituimos lo que el consumidor hace entonces yo mi postura es equilibrada entiendo el de generar negocios entiendo a la industria también me parece que hay ONGs completamente radicales o sea de que no quisieran que hubiera ningún producto tenemos que encontrar ese equilibrio pero para encontrar ese equilibrio necesitamos hacer un diálogo en el Senado honesto franco directo claro y sin tapujos y sin guardarnos cartas como en el poca hablar todos con la verdad y buscar que realmente hagamos una reforma que beneficie a la industria que beneficia al planeta de manera importante y que eduque a los consumidores entonces voy a insistir con el titular de la comisión nuestro presidente que estuvo por aquí veamos la posibilidad o no sea me gustaría poner en la mesa qué opinan de primero sacar la ley de economía circular porque de ahí creo que se deriva el tema de los plásticos de un solo uso porque es una visión mucho más amplia y no solo reducirnos al tema de plásticos muchas gracias muchas gracias senadora por tus comentarios por traernos a la mesa también la R de recuperar hábitos también en los ciudadanos en los consumidores y de darnos este baño de realidad a partir de los múltiples ejemplos que evidencian pues este enorme la complejidad de este problema y el enorme reto de contar con un diálogo informado formado técnico para la toma de decisiones hacia una política nacional y sus diferentes derivaciones muchísimas gracias senadora por compartir estos planteamientos con todo el panel quiero recordarle a los medios de comunicación que sus preguntas las estamos tomando a partir de la zona de preguntas y respuestas y de las redes sociales y entonces pasaría la palabra a nuestra jefe de prensa Mónica Lafón para que por favor nos compartiera con el panel las diferentes preguntas que nos han hecho llegar y nuevamente reitero el agradecimiento a cada una de las personas que ha participado en este panel adelante Mónica por favor muchísimas gracias Angélica pues bueno recibimos muchísimas preguntas así que queremos agradecer a todos nuestros participantes vamos un poco atrasados de tiempo entonces lo que hemos hecho es una selección de preguntas la primera me gustaría dirigirla a la secretaria Marina Robles y la pregunta es ¿cómo se inspecciona la implementación de las medidas en la Ciudad de México? les cedo la palabra muchas gracias nosotros tenemos un equipo operativo tenemos un área de vigilancia ambiental en la Secretaría del Medio Ambiente esta área de vigilancia ambiental junto con dos áreas más la de regulación ambiental y la de cultura ambiental diseñan una serie de operativos por regiones y van y hacen estas inspecciones las inspecciones en las primeras etapas porque tenemos una estrategia que va en la idea de construir una cultura ambiental para una responsabilidad compartida del manejo de estos productos establece una serie de etapas en estos acercamientos las primeras que son unas sanciones basadas en apercibimientos hasta llegar a las sanciones más grandes que tienen que ver incluso con la usura el proceso sabiendo digamos mi campo profesional ha sido el de la educación y la comunicación ambiental sabiendo que los procesos culturales llevan tiempo digamos el regreso de inspección es para asegurarnos que los negocios con estos primeros apercibimientos van marchando así es como funciona muy bien muchísimas gracias después tenemos una pregunta para Fairus Lutfi Lutfi perdóname iba así ¿qué mecanismos o metodologías existen para medir que la economía circular está contribuyendo hacia la mejora ambiental? ¿existen indicadores de circularidad? ¿y hay forma de medir los efectos de las estrategias de economía circular? adelante Fairus muchas gracias Mónica en este sentido sí me gustaría comentar que sí existen ya indicadores para la circularidad hay una fundación global Ellen MacArthur Foundation que su enfoque principal es en economía circular han desarrollado metodologías me gustaría explicar un poquito más en el sentido de medir el flujo de los materiales como ya comentaba también José Ramón Ardavini que señalamos en las notas factuales existe el análisis de ciclo de vida ahí lo que esperamos es identificar tener un alcance de en qué parte de la cadena de producción esto puede ser muy amplio podemos realizar un corte desde la producción desde el uso la disposición y evaluar cada uno de los materiales en cuanto a las cantidades que requieren para producirse en esto me refiero a cantidad de agua todos los recursos materias primas en cada una de estas fases podemos nosotros analizar con mayor detalle por cuánto tiempo se puede utilizar el producto hasta cuándo nos puede ser útil y también identificar o medir las emisiones de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera la eficiencia de los procesos también la variación de los precios en fin hay una cantidad de indicadores muy grande ese tema no lo abordamos en estas notas factuales ya que como indicamos son descriptivas de algunos temas en general pero existe ya esta metodología esta información y con gusto podemos proporcionar más información si hace falta pero es lo que me gustaría compartir con la audiencia que si existen es en cuanto a los flujos de materiales y una herramienta es el análisis de ciclo de vida muy bien muchas gracias la siguiente es para la secretaria Marina Robles y va así el esquema mencionado por la secretaria de depósito reembolso se refiere al esquema que tiene las botellas de vidrio como las cervezas podría ahondar un poco más en este tema por favor listo muchas gracias le paso el micrófono gracias Mónica efectivamente el sistema depósito reembolso tiene que ver con esta fórmula que tienen algunas botellas de vidrio ahora y que tuvimos durante muchísimo tiempo en otros productos en otras épocas que funcionaba muy bien y que podría permitir un poco la lógica que la senadora Xochitl comentaba también para algunos de los productos donde el productor se hace responsable a través de este esquema depósito reembolso de recuperar con un precio de garantía de alguna manera esto que garantice que tú vayas como consumidor a llevar esta botella este envase este recipiente porque te detuvieron un un depósito ¿no? en tanto tú regresaras ese ese material ese envase a a la tienda donde lo consumiste y eso asegura que regrese al productor original y que pueda procesarlo de alguna manera Mónica yo quisiera insistir en una última cosa que me parece importantísimo de lo que comentaron y que está aquí en la lógica central de la economía circular porque creo que la oportunidad que tendríamos como comenta tanto José Ramón como la senadora Xochitl para crear un un instrumento que le dé al país una oportunidad a conducirse a una mejor condición de sustentabilidad es la economía circular no plantea solamente el reciclamiento el reciclamiento es una de las líneas de la economía circular creo que reconocer eso es fundamental y la segunda es las prohibiciones no es al material plástico las prohibiciones son a los productos de plástico desechables que no son imprescindibles muchas gracias secretaria y ahora la siguiente pregunta va dirigida a Andrés Flores y es la siguiente ¿cuál es la relación que tienen estas estrategias de economía circular con el cumplimiento del cumplimiento de la agenda 2030 o de los objetivos de desarrollo sostenible adelante bueno aquí se mencionó ya en diferentes ponencias la relación con los temas de clima el objetivo 13 y el 14 de vida marina creo que son los fundamentales en cuanto a impactos ambientales pero también habría que mencionar que pues tiene que ver con muchos otros objetivos el de producción y consumo sostenible que es el 12 el de ecosistemas terrestres también se mencionó un poco menos tal vez que el de ecosistemas marinos pero también obviamente relevante y de manera indirecta pues también los que tienen que ver con variables sociales mucho mencionamos que al regular sobre residuos y sobre economía circular y plásticos también hay que balancear las cuestiones sociales entonces había que ver también los temas de crecimiento económico trabajo de innovación y ciudades sostenibles que también tienen que ver salud y bienestar e incluso los primeros objetivos los más importantes de combate a la pobreza Muchísimas gracias Andrés la siguiente pregunta está dirigida a José Ramón Ardavín y es ¿es factible la economía circular sin la responsabilidad extendida del productor? Adelante Sí muchas gracias sí sostenemos que sí es factible porque lo que estamos proponiendo es una responsabilidad compartida diferenciada distinguiendo claramente qué le toca en la cadena de valor a cada quien de hecho actualmente ya estamos contribuyendo a un esquema de circularidad lo que mencioné de que se recicla más del 50% del PET por ejemplo y de que tenemos las dos plantas más grandes del mundo botella a botella pues está contribuyendo directamente esa circularidad sin necesidad de tener ya establecida una obligación de responsabilidad extendida si tenemos una obligación de responsabilidad compartida que está vigente y las empresas de moto propio han establecido metas y además ya nos comprometimos voluntariamente ante el Senado un acuerdo para la nueva economía de los plásticos y en ese sentido sí es factible de hecho ya lo estamos haciendo muchas gracias muchas gracias José Ramón la siguiente pregunta un segundo que fue realizada de hecho a través de Facebook va para la secretaria Marisa Ortiz perdóname y es la siguiente han considerado en Guanajuato el análisis de ciclo de vida para determinar qué material es el que representa el mayor impacto al medio ambiente en esta localidad adelante como mencioné se hizo un diagnóstico en 2019 que estaba dirigido a identificar los residuos que se están generando en el Estado todo tipo de residuos y también evidentemente los propios componentes de estos residuos para poder sobre eso tener claro el panorama y de ahí actuar en consecuencia y como mencionamos bueno pues no nos podemos quedar solamente con la propia política pública sino a partir de ese diagnóstico estamos generando también esta nueva legislación y yo quisiera aprovechando el uso de la palabra solicitar al Senado si en esos foros talleres pudieran invitarlos también a los gobiernos locales estaríamos muy gustosos de participar para ir compartiendo nuestras experiencias de las diferentes regiones del país muchísimas gracias secretaria y ahora una última pregunta para la senadora Xochitl Galvez y es la siguiente si se pudiera trazar una ruta para que México transite a la reducción de plásticos de un solo uso en qué fase ubicarían a México y cuáles serían las siguientes fases por las que tiene que transitar el país de manera inmediata adelante bueno antes que nada decirle a la secretaria de Guanajuato que con todo gusto la verdad es que en general los foros han sido abiertos pero pues a veces no somos lo suficientemente difusores de los temas pero le pediría a la secretaria técnica que está aquí a Yatsiripando que esté muy pendiente porque seguramente ahora en el dictamen ya con la propuesta de dictamen que si logramos tenerlo pronto porque sigue habiendo muchas todo indica que vamos a sacar primero plásticos de un solo uso debido a que pues la economía circular abarca todos los residuos y ha sido tan difícil ponerlo de acuerdo en uno pues en los demás está muy complicado pero al final diría que estamos en la etapa inicial porque estamos apenas haciendo una legislación de carácter nacional que lo que pretende es homologar con principios muy básicos para que cada estado pueda hacer sus legislaciones propias de acuerdo a su realidad no es lo mismo la ciudad de México que Oaxaca o Chiapas por ejemplo donde hay otra cultura o sea no hay tantos residuos sólidos todavía y que estamos a tiempo por ejemplo de que se evite que se tengan entonces estamos estamos en una etapa muy naciente aunque a nivel local sí debo de reconocer iniciativas tan importantes de muchas ciudades pero son tan diversas son tan distintas y al final en esta legislación pues tienen que caber las visiones locales y creo que en esta etapa de dictamen sería muy importante la participación de todos los los gobiernos estatales como lo estamos haciendo con la ley de movilidad y seguridad vial que aquí también tengo el gusto de estar con Angélica hemos tenido una serie de discusiones para construir los pilares que tiene que tener esta reforma pero pues yo diría que estamos en etapas iniciales y que ojalá todos tengamos la disposición para pues llegar a un acuerdo no hay legislación que deje contentos a todos no hay siempre habrá los que quieren más y los que quieren menos pero ojalá podamos construir esta primera etapa y de ahí perfilarlos a un ser un país mucho más sustentable por una razón no es lo mismo un país que no tiene tantas costas ¿no? este un país este que está como Bolivia por ejemplo que no tiene acceso al mar a México que está lleno de costas que está donde quieran entonces muchos de los residuos van a parar a los mares o sea pero por nuestra propia geografía nos implica ser mucho más agresivos con este tipo de residuos o sea efectivamente estamos reciclando una buena cantidad pero millones de toneladas siguen yendo a parar a lugares donde no deberían de parar entonces creo que nuestra propia geografía nos hace ser mucho más audaz muchas gracias muchas gracias senadora y muchísimas gracias a todos los que nos enviaron sus preguntas si me envían un correo con mucho gusto podemos ya sea hacer agendar entrevistas con los ponentes y también les contestaremos las preguntas que no se lograron contestar ahora por razones de tiempo y ahora les cedo la palabra a Angélica por favor para hacer el cierre del evento muchas gracias muchas gracias Mónica por traer a la mesa estas preguntas y por favor si puedes en el chat poner tus datos de contacto para nuestros amigos de los medios de comunicación te lo agradezco mucho pues bueno para cerrar este evento voy a pasar la palabra a nuestra directora Adriana Lobo no sin antes recordarles que pueden descargar y leer el documento en la sección de publicaciones de wrimexico.org o también pueden hacer la descarga de la publicación directamente en el código QR que aparece en pantalla en este momento senadores Raúl y Xochitl secretarias Marina y Marisa José Ramón muchísimas gracias por su participación Yad Siripando secretaria de la comisión de medio ambiente del senado también muchísimas gracias por el apoyo para esta sesión ha sido muy importante para WRI cada uno de los participantes y la labor efectuada por los diferentes equipos por favor Adriana el micrófono es tuyo para hacer el cierre de este evento muchas gracias Bueno Angélica solo reiterar realmente el agradecimiento a todos muy nutrido y muy importante lo que se está discutiendo yo retomaría realmente el comentario de la senadora Xochitl de la necesidad de acelerar el ritmo Marina y Marisa bueno todos hemos comentado la necesidad de realmente tomar este tema en las manos con premura y buscar avanzar dado que la pérdida que estamos teniendo en biodiversidad e inclusive en nuestra salud como comentó Marina de que tenemos ya microplásticos de manera importante en nuestro cuerpo pues es significativa entonces frente a esa necesidad de avanzar la construcción de los espacios de avance dentro de lo político son muy importantes sin duda con un diálogo honesto y claro cuando se habla de sustentabilidad sin duda es la ambiental la económica pero hay que tener mucho cuidado porque muchos de los dilemas pueden llegar a ser inclusive falsos dilemas entre economía y ambiente y lo que se busca son los espacios exactamente donde podemos avanzar de manera importante en el ambiental a veces inclusive creando nuevos espacios económicos y creo que la innovación la posibilidad de avanzar en materiales es algo que hay sin duda participación del sector privado y en donde el avance de la exigencia ambiental en mi opinión ha dado lugar a nuevos espacios económicos y también a espacios creativos inclusive dentro de nuestros sistemas en que también las personas que trabajan en la recolección tienen un espacio entonces cuando pensamos amplio pensamos juntos y el diálogo es honesto y claro creo que hay muchas posibilidades de avanzar dentro desde nosotros una cuenta con más información con el compromiso de seguir generando información científica correcta siempre va a faltar más siempre va a haber espacio para incluir más análisis pero viene un segundo una segunda etapa del proyecto en que seguramente vamos a seguir tanto en el diálogo como en la posibilidad de traer mucha más información y análisis de la mesa entonces siendo eso un diálogo que sigue esperamos estar activos esperamos que podamos avanzar pronto con una propuesta que logre tener el grado de ambición que necesitamos para proteger nuestros mares nuestras costas nuestras nuestras fuentes de agua nuestras fuentes de vida en México muchas gracias a todos y seguiremos conversando sobre eso muy amables espero que haya sido útil muchas gracias a todos y todos damos por cerrada cerrado este evento y reiteramos el compromiso de WRI México con fortalecer y aportar a este debate tan valioso para nuestro país muchas gracias que tengan un buen día muchísimas gracias muchas gracias a todas un gusto Xochitl José Ramón Andrés Marita mucho gusto luego Marina animó muchas gracias muchas gracias hasta luego a todos gracias 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 gracias